Ubicada en una zona de bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla en el municipio de Coatepec, se encuentra una nueva área natural protegida con la que cuenta Veracruz. Consta de 134 hectáreas y abarca los predios La Cortadora, Cruz de Duela y Loma Chica Dos Caminos en la congregación Tapachapan. El decreto emitido por el gobierno del estado que ubica a esta zona como reserva ecológica fue publicado el pasado lunes. Con esto, se protegerán a 264 especies de flora y 240 especies de fauna, además del agua que abastece a población de Coatepec, destacó el secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras. Esto da pie a la conservación también de la biodiversidad, también para la mitigación de los efectos de cambio climático y mencionarte que es una zona de recarga, ahí se recarga gran cantidad del agua que escurre en el municipio de Coatepec y también cuenta con un río permanente que aprovecha aguas abajo. Además de cuidar a la biodiversidad, esta declaratoria protege legalmente a este territorio del crecimiento poblacional y de cualquier uso urbano. Cabe mencionar que al inicio de la actual administración estatal había 26 áreas naturales protegidas y hoy suman 28. Las más recientes fueron San Pedro en El Monte, ubicada en el cofre de Perote y actualmente La Cortadora en Coatepec, y están en proceso dos más, una ubicada en el municipio de Jilotepec y otra en Chiconquiaco. Héctor Juans, RTV, más noticias.